Qué bueno tenerte de vuelta en De Esto y De Lo Otro. Antes de comenzar quiero mandar un saludo a quienes me escuchan en la Florida, en Virginia, en New York y otros estados de la nación. También a los oyentes en Santander, Bogotá, Antioquia y otras ciudades de Colombia. En Europa tenemos por Irlanda, España, Italia y muchísimos países de Iberoamérica. A todos ustedes gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad de compartir juntos unos minutos donde escapamos del mecanicismo diario y reflexionamos sobre lo humano y lo divino. Luego de tanta muerte y catástrofe que vimos en episodios pasados entre pandemias, lapidaciones y otras creaciones humanas para matar, prefiero dejar la segunda parte de la pena de muerte para más adelante y refrescar de tanta carnicería con un tema menos trágico. En muchos países ahora mismo hay personas envolviendo regalos, colonias, un pijama, un par de calcetines o una corbata. Además de estos, hay presentes atípicos como herramientas, avíos de pesca, equipos para la cacería o entradas para temporadas deportivas, etcétera. Claro, el próximo domingo 21 de junio es el Día del Padre. Si bien casi todos los países lo celebran, no todos lo hacen en la misma fecha. Unos toman como referencia a alguna tradición local o religiosa, como puede ser el nacimiento de San José, tal y como se practica en países como España, Italia, Portugal, Suiza, etcétera. O países como Rusia, que hace coincidir el Día del Padre con la creación del Ejército Rojo en 1918. O el caso de Corea, que une las fechas del Día de la Madre y del Padre bajo el mismo Día de los Padres y así mata dos pájaros de un tiro. La mayoría de los países han apartado un día en sus calendarios, reflejándolo en sus legislaciones. Un día para celebrar a la figura paterna. O sea, que muchísimos países toman diferentes fechas y tradiciones para marcar el día de esta celebración. Sin embargo, más de 75 países lo celebran el mismo día, el tercer domingo de junio. Y lo curioso es que van desde países como Afganistán, Cuba, China, pasando por muchísimos países africanos y asiáticos, terminando por la mayoría de los países del continente americano. ¿Por qué el tercer domingo de junio? ¿Te suenan nombres como Sonora Smart o William Jackson? ¿No? Pues si te quedas conmigo te lo cuento. Soy Ernesto García y hoy en de esto y de lo otro hablamos del padre. La vida puede ser más de lo mismo o puede ser un descubrimiento diario. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García. A inicios del siglo XX, específicamente en 1909, en el pueblito de Spockham, en el estado de Washington, una señora llamada Sonora Smart Dub, escuchó en su iglesia un sermón sobre Ana María Jarvis, una mujer que había creado una fecha de conmemoración en honor a todas las madres de su iglesia metodista y que se convertiría luego en el Día de la Madre. Al escuchar esta historia, Sonora Smart le planteó a su pastor que los padres deberían tener también un día de recordación y conmemoración. Y Sonora no lo hacía como un gesto vacío, sino basado en su propia vida, en la experiencia que la impulsaba. Sonora Smart era la hija de un veterano de la guerra civil llamado William Jackson Smart, quien luego de la muerte de su esposa tuvo que criar solo a seis hijos, entre ellos a Sonora. Así que al año siguiente, en 1910 comienza este esfuerzo por separar un día para el padre. Al inicio la idea no caló mucho y tardó décadas en irse consolidando poco a poco con el apoyo de los diferentes negocios que podían beneficiarse de un día como este. En la actualidad son las grandes ferreterías y otros negocios enfocados en los hombres los que son beneficiados. Pero en aquella época no era muy diferente, eran los fabricantes y vendedores de corbatas, los que vendían pipas para fumar tabaco, trajes masculinos, etcétera. Todo ello basado en el éxito comercial que ya tenía el Día de la Madre. Durante ese tiempo se intentó crear este día de conmemoración. Incluso el presidente Woodrow Wilson viajó a Spokane y habló en la celebración. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos no pasó la ley. Los congresistas de la época argumentaban que sería aprovechado tal y como fue y lo demostró la historia por los comerciantes para incrementar sus ventas. Cosas que yo en lo personal no veo nada mal. Un poco más tarde, el presidente norteamericano Calvin Coolidge fracasó igualmente a mediados de los años 20 parado otra vez en seco por el Congreso y sus argumentos antimercantilistas. No es hasta 1966, bajo la presidencia de LBJ, Lyndon Johnson, que finalmente Johnson designa el tercer domingo de junio para la conmemoración del Día del Padre. Y no fue firmada esta ley hasta seis años más tarde, en 1972, por el presidente Nixon. Desde entonces, muchísimos países, como ya vimos, comenzaron a adoptar este día, el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Pero ¿y si te digo que la figura del Padre no ha existido siempre? Claro, ahora mismo piensas, bueno, y este que se fumó, por supuesto que para que nazca alguien tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. Eso es una verdad como un templo. Pero yo me refiero a la noción del Padre, al reconocimiento del Padre, al reconocimiento por ambas partes, a la afirmación que damos por sentado hoy en día de este es mi Padre o este es mi Hijo. Pues eso es otra historia. Y ahí te invito a ponerle la lupa y mirarla de cerca. Si comenzamos a rastrear la figura paterna desde los orígenes de nuestra especie, parece que daríamos de golpe contra una pared. Y por supuesto no me refiero a la existencia de un macho que aporta el espermatozoide en el proceso biológico de la fecundación. Me refiero a la figura social, a la existencia de una figura paterna. Hoy estamos tan acostumbrados a la idea de la familia donde papá, mamá, bebé conforman un triunvirato consanguíneo que nos sería difícil imaginar que es posible que la figura del padre no existiera. Para mantener este debate dentro de cierto orden intelectual, no me referiré por supuesto a las familias compuestas por padres y madres del mismo sexo. Y sin suspicacia no es el tiempo de debatir la corrección política. Ese no es el tema de este episodio. Así que me concentraré en una familia de padres biológicos o lo que se le llamó siempre la familia tradicional. El mundo de los libros infantiles de papá oso y mamá osa y los osesnos es tan irreal como que los osos duerman en camas y hagan uso del lenguaje. Mucho menos que el risito de oro salga viva de aquella experiencia para contarlo. Esa visión edulcorada de los cuentos infantiles prevalece hasta nuestros días, pero la historia de la familia se va conformando antes de la existencia de la especie humana. Mucho antes. Es cierto que existen animales, especies animales, sobre todo muchas aves que permanecen unidas por largos períodos, donde los padres se mantienen juntos para la crianza de los hijos. Pero no es típico de los mamíferos y es una fantasía en el mundo de los grandes simios, con quienes según los biólogos nos unen antepasados comunes, apuntan a que esta idea de familia, esa idea de papá, mamá y bebé, es una ilusión sensiblera y novelesca. En el mundo de los grandes simios la figura masculina no gobierna en la familia. El macho tiene una importancia menor en el cuidado de la cría. Si es cierto, y lo es, que un simio poderoso puede gobernar y dominar sobre las hembras y sobre otros machos, la participación más importante en los destinos y formación de la cría pertenece en gran parte a la madre. Todo parece indicar que este tipo de relación entre los sexos y sus criaturas pudo ser muy parecida en las primeras tribus de cazadores humanos hace unos 200.000 años. Estos estudios antropológicos apuntan que las primeras hembras humanas podrían haber criado a los hijos sin la necesidad de un macho, o al menos sin su participación directa. La vida de la tribu podría no haber sido tan diferente a la de los actuales simios, donde la hembra embarazada o con cría se las agencia para recolectar frutos, tubérculos, huevos, etcétera, etcétera. La caza de animales más grandes debió corresponder a los hombres, a los machos, pero se cree que estas presas no eran el pan diario de cada día, sino que era un extra, un extra necesario y nutritivo en la supervivencia. Pero estos trofeos de la caza no llegarían directamente a las madres, a las hembras embarazadas o recién paridas, ya que el cazador desconocía su paternidad. No lo compartiría con esta hembra. Es más lógico que lo compartiera con su propia madre, con sus hermanos y no es paradójico plantear que es casi seguro que la maternidad fuera un misterio. Si bien el instinto sexual está activo, ese apetito sexual es inherente, pasa un largo periodo entre el acto sexual, la fecundación y los primeros síntomas visibles del embarazo. O sea, que nuestros antepasados pasarían sus noches placenteras, un dale que te pego bajo las estrellas y, como no, con múltiples parejas. Entonces, y sin ninguna causa o explicación evidente, las hembras de la tribu aparecían embarazadas y parecían poseer el don de la vida. Desde la óptica de hoy parece evidente la causa y el efecto, pero la relación sexual y el nacimiento de un niño son dos eventos tan distantes en el tiempo que se necesitaría cierto grado de observación y de análisis para llegar a la conclusión que el niño que nacía nueve meses después era el resultado de aquella lejana relación sexual. Es en esta época que entre algunas creaciones de los humanos aparecen unas pequeñas estatuillas que las llamaron Venus del Paleolítico, entre las que se encuentra la más conocida, la Venus de Willendorf. Estas estatuillas de mujeres con remarcados y abultados senos, agrandadas barrigas, de nalgas resaltadas, con el órgano sexual delineado y escamoteando los detalles de brazos y piernas sin rostro humano, fueron encontradas en muchísimas zonas de Europa y se dataron que fueron esculpidas hace unos 32.000 años. El significado de estas pequeñas estatuas es discutido aún. Algunos plantean que son un manifiesto al canon de belleza en el paleolítico. Otros estudiosos creen que son una suerte de tótem de la fertilidad, un talismán, un fetiche de la fecundidad. Lo que sí queda claro en estas Venus prehistóricas es que la mujer tenía un papel palpable en la sociedad. La fecundidad de la mujer fue seguramente uno de los grandes misterios de la prehistoria. Y no sería descabellado suponer que aquellas sociedades primeras fueran una sociedad matrilineal. O sea, que el linaje y el vínculo familiar se estableciera a través de la figura femenina, ya sea la madre, la abuela, etc. Cada individuo, sin importar su sexo, podría saber cuáles eran sus madres y hermanos, pero sería incapaz de reconocer al padre. Y quizás este estatus le diera a las hembras de la tribu poderes y prebendas dentro de la sociedad de individuos. ¿Podría este papel preponderante de la mujer en la comprensión de la vida, la fertilidad y el linaje haber sido la causa de sociedades matriarcales? Ese es un tema muy discutido porque realmente la palabra matriarcado se usa como sinónimo de matrilineal y no es lo mismo. Como vimos, una sociedad donde el linaje y la familia se rigen a partir de la figura de la madre no indica necesariamente que la sociedad fuera regida y gobernada por las mujeres. Pero tampoco es descabellado descartar la importancia que tendrían las hembras humanas dentro de estas tribus. Con la llegada del neolítico, le recuerdo que todos estos nombres y conceptos como paleolíticos, neolíticos, edad de piedra, etc., solo tienen significado dentro de un marco de estudio, ya sea estudios biológicos, antropológicos, históricos, etc. Para los humanos de esas épocas, como para las posteriores, estas marcas e hitos históricos no significaban absolutamente nada. Son solo membretes que usamos para comprender los diferentes periodos históricos. Pues ya para el neolítico, hace unos 12.000 años, ocurre lo que luego llamaríamos la revolución neolítica, que es un cambio radical del comportamiento y la sociedad. La conducta nómada de los humanos varía y comienzan los primeros asentamientos. Asentamientos que ocurren gracias a los primeros intentos en la agricultura, en la doma de animales y, por supuesto, el desarrollo de la alfarería. Se cree que es ya en el neolítico, con la domesticación de animales, que los seres humanos comenzamos a reparar en una realidad que siempre estuvo delante de nuestros ojos y éramos incapaces de ver. Esta hipótesis no es descabellada, ya que con la domesticación y la cría de animales, los humanos pudimos darnos cuenta que si se separaban los machos de las hembras, estas no tenían descendencia y quizás comenzaron a sospechar que allí había un juego de causa y efecto. El macho humano debió comprender que él jugaba un papel en la creación de la vida, debió inferir que él también era parte de ese milagro. Posiblemente esto llevara también a la noción de que el macho poseía la vida, se la pasaba la hembra y quizás fue este descubrimiento de la participación del hombre en la creación, en la fertilidad, en el misterio de la vida, la que produjo el salto al patriarcado, a sociedades donde el hombre jugaría un papel mucho más importante, más allá del papel protector. El hombre se convertiría en el gobernante de esas sociedades. Con este descubrimiento, el linaje, la herencia, ya no venía de la madre. Es a partir de aquí, de ese momento, que comienza la figura del padre. Ya para el año 1440 a.C. se fecha el libro del Génesis de la Biblia, donde se cuenta, entre otras cosas, la creación y donde ya desde sus inicios se sitúan a Adán y a Eva como progenitores, o sea que se reconoce completamente y casi como figura principal al padre. Es muy curioso, pero durante el tiempo en que Adán y Eva viven en el Edén no hay procreación. No es hasta el Génesis 4, versículo 1, donde han sido echados ya del jardín del Edén y condenados por Dios que dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Y claro, la palabra conoció es un eufemismo para referirse que tuvieron sexo. Pero la Biblia es material reciente si lo comparamos con las primeras civilizaciones, los babilónicos, los egipcios, que ya contaban con grandes ciudades y congregaciones humanas organizadas dos mil años antes de que Moisés escribiera el Pentateuco, a quien se le atribuye, por supuesto, la escritura del Pentateuco, que son los primeros cinco libros del Viejo Testamento. En el Antiguo Egipto sabemos que el concepto de padre no solo existía, sino que también era parte de la sucesión de los faraones. El faraón tenía su gran esposa, que era la encargada de dar la transmisión del linaje faraónico. La gran esposa legitimaba la sucesión. Era típico que el faraón tomara por esposa a las hijas de su propio padre, o sea, sus propias hermanas directas o medias hermanas, ya que el faraón, como parte de su poder y soberanía, tenía la posibilidad de tener tantas mujeres como deseara. Si bien sabemos que la normalidad era que se tomara como heredero al hijo varón, ya fuera hijo de la gran esposa o, en su defecto, alguna esposa o reina de menor envergadura, tampoco era extraño el mandato de faraonas durante muchos de los períodos egipcios. Este tipo de vida se volcaba también en los egipcios de a pie, que, a diferencia de los faraones, no eran considerados semidioses. La familia egipcia tenía una composición muy parecida a la faraónica. Un hombre con varias esposas, entre ellas una esposa principal que gobernaba los destinos de la casa, la educación de los niños. El padre, por su parte, se hacía cargo de todos. La mujer tenía en la sociedad egipcia un papel importantísimo dentro de la familia e incluso tenía independencia económica dentro de la sociedad egipcia. Damos así un salto en la historia y nos vamos unos miles de años después, a la península itálica. Recordemos que la distancia temporal entre los egipcios y el imperio romano es mayor que la que existe entre el imperio romano y nuestros días. Así que estamos hablando de un salto aquí de 3.000 años hacia el futuro. Y como somos herederos del derecho romano, hay una figura que no debemos pasar por alto, el pater familia, que significa literalmente el padre de familia, que es de donde heredamos el concepto de patria potestad. Si bien hoy la patria potestad es un derecho de padre y madre por igual, este concepto ha ido derivando hacia la responsabilidad parental. En la antigua Roma, la patria potestad era exclusiva del pater familia, o sea, del hombre, del cabeza de familia. A este se le daba todo el derecho sobre todos los bienes materiales y sobre las personas. El pater tenía la voluntad sobre su esposa, sus esclavos, hijos, sus pertenencias, sus destinos, etc. Los poderes de este patricio, ya que tenía que ser un ciudadano romano, eran muy grandes. Lo mismo podía darle la libertad a un esclavo mediante la emancipación que tenía la autoridad de vender a un hijo como esclavo o la potestad de matar a un bebé no querido por la muerte por exposición, que no era otra cosa que abandonar el bebé a su suerte en su etapa lactante. Esta era una práctica habitual en la antigüedad para deshacerse de hijos no deseados, ya fueran por defectos al nacer o cualquier otra cuestión. La muerte por exposición era una suerte de aborto a posteriori, o si queremos inventarnos una palabra para este infanticidio, podríamos llamarlo un postborto. En vez de aborto, un postborto, ya el niño había nacido. El poder de este pater familia era absoluto, pero este poder fue desapareciendo poco a poco y el pater fue relegado cada vez más al poder de la ley. Te advierto que este es un recorrido muy picoteado o superficial sobre la figura del padre que debería verse dentro del contexto de la sociedad y la familia. Además, es un recorrido eurocentrista donde no estamos presentando otras culturas y el papel de la figura paterna en ellas. Nos estamos concentrando solo en la parte de la cultura occidental. Ya para la edad media, la visión de la familia es la visión regida por la iglesia católica, que para entonces dominaba todos los aspectos de la vida humana. En estos momentos, la monogamia prima y el varón sigue rigiendo los principios de la familia, pero además se convierte en un guardián fiero bajo la visión de la iglesia católica de la Virgen María y la Inmaculada Concepción. Ahora el varón es el celador, el cuidador de la pureza y la virginidad de sus hijas. La pérdida de la virginidad era una mancha, una afrenta más para el padre que para la misma muchacha. Y por supuesto, la infidelidad, como otras cosas que se consideraban delitos entonces, se pagaba con sangre, con la muerte. En el medioevo, la paternidad se convierte en voluntad divina, más allá del padre. Se da un paso también positivo dentro de los mandatos de la iglesia que prohíbe el infanticidio como método anticonceptivo. También los preceptos del catolicismo destacó al hijo legítimo sobre el ilegítimo y aparece aquí el bastardo, el bastardo como un bochorno social. Fíjate si esto es así, que hoy en día en muchísimos idiomas la palabra bastardo es sinónimo de falso, de vil, de infame. Aunque debo recordarte que la iglesia cristiana hereda estos conceptos de la religión judía. El bastardo es condenado en el quinto libro de la Torá, en el Viejo Testamento, cuando en el Deuteronomio se dice, ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación. La condena del hijo ilegítimo viene marcada por esas palabras bíblicas que tantos glorifican y honran. Pero en el Medioevo tenía también un fin práctico, porque el padre daba a su hijo un doble patrimonio, el patrimonio de la sangre y el del nombre. A falta de cualquier tipo de prueba de paternidad, la prueba más consistente era el reconocimiento paterno, el apellido. Por supuesto, era el padre quien decidía en cada caso el matrimonio de sus hijos y de sus descendientes, en provecho, por supuesto, de los intereses de la familia. Y otra vez, como en episodios anteriores, aparece la guillotina que decapita la cabeza del rey Luis XVI y con este símbolo también pone fin a la idea del padre. A la idea del padre como ser todopoderoso dentro del marco de la familia. A partir de ahí, el padre que conocemos hoy comienza a asomarse poco a poco, comienza a aflorar dentro de la historia. Todavía es como un croquis, pero inicia la idea de lo que es el padre moderno, el padre que tiene que compartir su poder con un poder abstracto y superior, el poder del Estado. El padre para entonces está más unido a su hijo y no es el padre déspota. La penitencia sustituye al castigo físico. Para el siglo XIX llega la ley napoleónica, en las cuales se sustentan muchísimas de las leyes y códigos de la actualidad. Napoleón devuelve al padre ciertos derechos y autoridades sobre el hijo. El padre, bajo la ley napoleónica, lo administra, lo dirige, lo corrige hasta el punto de que tiene el derecho de enviarlo preso, etcétera, etcétera. Es en el matrimonio burgués del siglo XIX donde comienza el declive de ese autoritarismo paternal. Aquí el amor romántico y el sentimiento amoroso hacia los hijos prevalece sobre la idea del hombre como héroe de guerra. El padre sigue enfocado en esta nueva etapa, en sus obligaciones de protección y manutención de la familia, pero los privilegios de siglos anteriores se borran cada vez más. Y este modelo prevalece más o menos con altas y bajas hasta la revolución sexual de la década de los 60. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la mujer dentro de la sociedad crece en importancia, ya que para entonces cuenta con el voto, trabaja en la calle y va tomando poder dentro del sistema legal y jurídico y por supuesto dentro de los destinos familiares. Es en el siglo XX donde el hijo fuera del matrimonio tiene los mismos derechos ante la ley que los hijos legítimos. El padre debía reconocer su existencia y debía reconocer su paternidad. Otro hito en esta historia del padre y su función dentro de la sociedad es la invención y uso de la píldora anticonceptiva que removió la balanza entre las relaciones de los sexos opuestos, dándole a la mujer otro poder sobre la familia en cuanto a la natalidad. Además, con el crecimiento del poder del Estado y la creación del Estado de Bienestar, el poder del padre va desapareciendo como guía y rector fundamental a la hora de castigar, descalmentar. Ahora el Estado toma ese poder. El Estado puede quitarle el hijo al padre bajo diferentes circunstancias, maltrato, desatención, etc. El Estado es quien decide ahora los destinos de la familia tal y como lo hacía anteriormente el padre. Con la legalización del divorcio en la mayoría de los países occidentales durante el siglo XX se pierde la patria potestad. Madre y padre tienen ante la ley el mismo derecho en la custodia del hijo, inclinando esa balanza de la justicia hacia la mujer. En muchos casos el padre comienza a perder preponderancia dentro de la sociedad. Aparece la madre soltera en porcientos, sin precedentes y la figura del padre va desapareciendo, se destiñe, se esfuma de los hogares por diferentes razones. Dame unos minutos más y te lo cuento. De esto y de lo otro, comparte y suscríbete. Acercándonos al siglo XXI, la figura del padre se feminiza más. El padre, dentro de la nueva familia, pasa a cumplir tareas que hasta entonces y por muchos siglos habían sido tareas de la madre con referencia a los hijos, la crianza y el día a día de la familia. De hecho, hasta en el lenguaje, aquello de estoy esperando un hijo se convierte en estamos embarazados, haciendo partícipe al padre en el periodo de la gestación. Incluso en esta época, productos como pechos que se coloca el padre para lactar a los bebés y otros productos similares, productos que convierten al padre en una especie de segunda madre, se hacen populares en el mercado. Solo por mencionarlo y sin abundar mucho, debo mencionar al padre anónimo, el padre que es padre biológico porque donó y aquí otro eufemismo porque realmente el donante vende su esperma por alrededor de 50 dólares. Esperma que luego vende un banco por unos mil dólares a aquellas personas que desean tener hijos por las razones que sean y en las cuales ahora mismo pues no voy a abundar. Han pasado milenios reducidos y picoteados aquí por mí. Milenios donde el padre pasó del desconocimiento de su propio papel en la fecundación allá por el paleolítico hasta la figura del padre que conocemos hoy en día. No ha sido un camino fácil como se ha retratado al padre en la actualidad, donde se pinta al hombre lleno de privilegios en un sistema que domina completamente y del cual no es víctima sino un victimario poderoso y abusivo. Se pinta a un padre autoritario y favorecido por la sociedad machista y patriarcal. Pero esos hombres fueron los mismos que murieron en miles de guerras defendiendo la integridad y los intereses de su comunidad, sus países y en custodia del bienestar de sus familias. Fueron también esos padres los constructores, los agricultores, los que se partían el lomo para que su familia no muriera de hambre. Con esto no estoy negando el papel de la mujer ni mucho menos, no estoy negando que la mujer fue puesta en un segundo plano y que es relegada aún en algunas sociedades. Pero los padres en la historia no estaban en una isla caribeña soleándose en la playa y tomando mojitos. La vida ha sido dura, vivir es imponerse, vivir es sobrevivir y la historia del padre no ha sido diferente. Hay padres crueles, despóticos, desunidos, pero en su mayoría los padres de la historia vivían para su familia, trabajaban para su familia, lloraban la muerte de sus hijos. Porque mis amigos, el sentimiento paterno no comenzó ayer con una postal de Hallmark. Hoy en día la psicología y la sociología reconocen el rol del padre dentro del desarrollo de los niños y de la familia. Hay datos que antes desconocíamos, datos que demuestran que el papel del padre en la familia es muy importante. Hoy casi 20 millones de niños en Estados Unidos viven sin su padre. En esos hogares hay cuatro veces más riesgo de pobreza. Los hijos tienden a tener problemas de conducta. El embarazo en las adolescentes es siete veces más frecuente donde el padre está ausente. Los niños sin padres son más propensos a cometer delitos y a terminar presos. Hay una predisposición mayor al abuso de alcohol y drogas y tienen el doble de posibilidades de dejar los estudios. El estado de bienestar le roba a la familia. Con su propia presencia la fragmenta, le quita la importancia al padre, lo borra. Básicamente con sus actos el estado moderno le dice a la mujer, ten hijos, no trabajes, no te cases y te daré ayudas, te daré dineros, te daré prebendas. Pero si aparece un hombre en tu vida, sea o no el padre biológico de tus hijos, entonces no tendrás derecho a nada de lo anterior. El estado envía ese mensaje que es un mensaje muy claro, un mensaje que incita a la permanencia de la madre soltera como recurso humano, la madre soltera como medio de vida. El hijo como mercancía, pues mientras más hijos tengan más ayuda recibes y emancipa al hombre de sus obligaciones como padre. Libera al padre de sus deberes y por supuesto, entonces ya no tendrá derechos. Esta es una fórmula perfecta para el fracaso de los hijos y con ello de las sociedades. Entonces, en pleno siglo XXI y en sociedades donde el hombre y la mujer tienen los mismos derechos ante la ley, las jóvenes acusan a los hombres, denigran de los hombres y en millones se reúnen a bailar y a cantar cosas como esta. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los macos. Este himno feminista se ha cantado en miles de plazas por todas partes del mundo y traducido a muchísimos idiomas. Y lo que pudo ser un canto en contra de ciertas y determinadas situaciones políticas y sociales en Chile, que fue el lugar donde un grupo de mujeres crearon la canción y la danza, pasó a ser un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer y la proclamación casi inmediata de la condición de violadores tildada a todos los hombres. Aquí se mezcla la lícita protesta contra un sistema judicial específico con la idea general y universal de que todos los hombres son violadores. Y esta idea del hombre como violador no solo es absurda, sino completamente arbitraria e injusta. Incluso dentro del sistema carcelario, donde podríamos argumentar que los valores éticos y morales son cuestionables, un lugar lleno de personas que han delinquido, donde valores como la propiedad privada, la vida humana y otros brillan por su ausencia, sabemos lo que le ocurre a los violadores y a los pedófilos. Ni siquiera en las cárceles conductas de este tipo son admisibles. No sé si tendría validez la afirmación de que el Estado benefactor ha mellado y deteriorado a la familia, pero sí se podría intuir que ha tenido un impacto en las obligaciones y los deberes de ambos padres. Muchos padres escaparon a sus obligaciones y muchas madres terminaron casadas, casadas entre comillas, con un nuevo marido. Esta vez un marido sin rostro, el Estado. El papel del padrastro, del tío, del padrino, también fue desdibujándose hasta quedar como figuras decorativas. Antes estas figuras tenían una importancia tremenda en la vida, la economía y la educación de la familia. Hoy, hoy pues son meros invitados a una fiesta de cumpleaños. En mi entorno conozco padres de todos los arquetipos. Padres amantísimos, padres sacrificados, padres presos, padres ausentes, padres autoritarios, padres mujeriegos, padres opresores, padres que no debieron existir. En fin, padres. Porque estos adjetivos podrían también servir para madres de todo tipo. La vida vendrá en muchos sabores y en muchos insabores. Porque es condición humana. Porque los seres humanos estamos llenos de virtudes y defectos. Entraré en el ámbito de lo personal si tú me lo permites. Mi padre murió un día de diciembre cuando yo era niño. El tiempo breve que vivimos fue suficiente para no olvidarlo y disfrutar de esos recuerdos hasta ahora que yo podría ser abuelo. Me habría gustado disfrutarlo más. Pero la vida es esta. Es la que sucede y no la que uno quiere o necesita. El día que cumplía 10 años de muerto, exactamente ese día de diciembre, compuse una canción. Para entonces tenía yo menos de 20 años. Hice una canción breve, tal y como fue nuestras vidas juntos. Una canción para llenar las fantasías de cuántas cosas nos quedaron por hacer. Si me lo permites, y aunque sea un poco anticuado o ridículo, me gustaría compartir esa canción. Esta grabación de hace más de 35 años. Compartirla contigo y dedicarla a aquellos padres que ya no están entre nosotros. Qué corta canción dejaste al irte de aquí. Y a mi fantasía les asunto revivir. Las cosas que mueren siempre se van más allá. De los sueños todos los que se puedan soñar. Sólo que en diciembre algo llegará y aún no estás. Este domingo es el día de los padres. Si el tuyo ha muerto, recuérdalo. Si está cerca, abrázalo. Si está lejos, llámale. Si tu padre no es lo que esperabas o deseabas, intenta comprenderlo. Ahora que has crecido, sabes que vivir no es fácil y no siempre tomamos las mejores decisiones, incluso aunque en el momento juremos que eran necesarias y justas. Y si tu padre fue un hijo de puta, un ser desdeñable, una presencia indeseable en tu vida, perdónalo. Y no me refiero al perdón vacío de borrón y cuenta nueva. Todos sabemos que hay actos que no debemos olvidar. Te hablo de un perdón mucho más egoísta, un perdón utilitario, un perdón para ti, para que no acumules odio en tu corazón y sé tu mejor padre o mejor madre de lo que fueron contigo. Esto fue de esto y de lo otro. Soy Ernesto García. Un saludo y gracias por tu compañía. Recuerda, vive y deja vivir. De esto y de lo otro. Un podcast con Ernesto García.